... Buenas noches, ¿cómo le va? Una nueva edición de este programa Una Cierta Mirada, el programa con el cual intentamos abordar la realidad desde distintos ángulos, de distintas miradas, miradas que se escapan a veces de lo común y que son valiosas justamente porque nos ofrecen perspectivas distintas de los mismos problemas. Por ejemplo, el que nos puede presentar una unidad académica de la Universidad Nacional del Comahue que tiene que ver con la alimentación y la tecnología de los alimentos. La decana de esta unidad académica, Mónica Ochoa, doctora, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Que nos va a ayudar a pensar la producción de la región desde otros ángulos. Doctora en química, ¿no? Sí, doctora en química. Y con un trabajo sobre el deshidratado de guindas. Sí, trabajamos en la tesis doctoral, en la deshidratación de guindas y en la evaluación de los cambios que ocurren justamente durante el proceso y el almacenamiento. Todo un tema. Doctora, ¿y qué le llevó, por ejemplo, a investigar ese tema puntual? Nosotros veníamos desarrollando desde hacía varios años en la universidad un proyecto de investigación en todo el área de frutas rojas. Las frutas rojas tienen una zona productiva muy importante en la provincia de Río Negro que son los valles andinos patagónicos del Bolsón, Bariloche, de esa zona con un escaso desarrollo en cuanto a la producción de alimentos con mayor valor agregado. Es decir, había muchas frutas, sigue habiendo muchas frutas, cada vez hay más. Se comercializan en fresco muchas de ellas, pero como son frutas muy perecederas, los excedentes se utilizan para fabricar mermeladas, licores, etc. Entonces empezamos a buscar otras alternativas para las frutas rojas que le dieran un valor agregado más importante. Todo un tema de agregarle valor a nuestra producción primaria. ¿Cómo están trabajando esos temas desde la facultad? Bueno, la facultad la verdad que está trabajando mucho y creemos que bien en esos temas porque tenemos varios proyectos directamente relacionados con la producción. Uno de ellos es un proyecto de investigación en el que se están produciendo levaduras indígenas de la Patagonia para la fabricación de vinos. ¿A partir de...? Bueno, digamos, las levaduras crecen sobre una matriz que uno tiene que... sobre un alimento que ellas necesitan para crecer. Estas levaduras que estamos fabricando crecen a partir de bagazo de manzana. Bien. Algo de nuestra región. Ah, algo de ley en Allem. ¿Puede ser que estén haciendo un trabajo con levaduras de manzana? No. Nosotros estamos trabajando en la facultad de alimentos, pero son levaduras que crecen en el bagazo de manzana, pero son levaduras que sirven para la vinificación, para fabricar vinos. Para que yo lo entienda bien, ¿el bagazo es lo mismo que el orujo? No. El bagazo que nosotros usamos es un residuo mucho más puro y con mucha más calidad nutricional para las levaduras, que vendría a sacarse del primer prensado de la fruta. Ni bien se prensa la fruta para elaborar un jugo, lo que queda es un bagazo que tiene una alta calidad nutritiva y eso es lo que van a usar las levaduras para crecer. Hace unos días, en la fiesta nacional de la actividad física, estuve con unos egresados de la facultad que estaban promocionando unos snacks de manzana deshidratada. Sí. Muy interesante el producto. Sí, ese producto es un producto también muy saludable. Sí, justamente son licenciados en tecnología de los alimentos, estos profesionales, y ellos han desarrollado unos snacks que no sé si los has visto o los has probado, tienen el aspecto de una papa frita, pero son realmente saludables porque son de manzana y de pera. Y esto, o sea, la formación de la facultad apunta a esto, a crear nuevos productos comercializables. Exacto. Una de las carreras que nosotros tenemos, en realidad dos, la licenciatura en tecnología de los alimentos y la tecnicatura en control de los alimentos, son dos carreras que apuntan realmente a preparar a la profesional para resolver los desafíos actuales en el mundo de la alimentación, que muchos son tecnológicos, otros son hasta de comercialización, de marketing, de calidad, porque muchas veces, a veces la innovación está en aplicar las normas adecuadamente, en adecuarse a lo que piden los estándares internacionales, sobre productos que quizás son tradicionales. Así que preparamos a los alumnos para esos desafíos. Y la industria, porque promocionar o poner en funcionamiento una maquinaria para desarrollar un producto nuevo, no es barato, no es económico, no está al alcance de un egresado. Y la pregunta es, ¿la industria regional es receptiva a estos nuevos conocimientos, a estas innovaciones? Sí, 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 es receptiva. En este te doy dos ejemplos. Con el tema de las levaduras, te hago un poquito más de referencia a este tema, porque está muy involucrada la industria vitivinícola regional. Estas levaduras que se han desarrollado en la Universidad del Comahue son levaduras indígenas patagónicas que sirven para la diferenciación de los vinos regionales. Los vinos de todo el país actualmente utilizan levaduras que se compran en el extranjero, porque Argentina no produce levaduras para vinificar. Entonces, estamos comprando levaduras en Estados Unidos, en Francia, para todos los vinos de nuestro país. Eso no permite la diferenciación de los vinos. O sea, se pierden muchas características organolépticas que le dan las levaduras autóctonas. Entonces, este proyecto es un proyecto muy importante, se han ganado ya varios subsidios. Hemos podido comprar un equipamiento muy importante que funciona en la facultad, que es el que está justamente trabajando en la fabricación de estas levaduras, que ahora ya están utilizando varias bodegas de la región. Qué bien. Algunas de ellas ya han ganado premios con sus vinos. Bueno, ese sería un ejemplo. Entonces, la industria es totalmente receptiva y están ávidos de comenzar a utilizar esa levadura. El tema es que todavía no la podemos producir en la escala que sería para comercializar. Para ser masivo. Exacto. Entonces, en este momento la producción es pequeña y se están usando solamente en algunas bodegas regionales, que ya nos las han solicitado y están trabajando con ellas en la fabricación de sus vinos. Nos está quedando poquito tiempo para ir a la pausa. Ah, sí. Nosotros vamos a volver para redondear un poco más el tema de estas producciones y le vamos a preguntar a la doctora cuál es la calidad de los alimentos que llega a la mesa de los argentinos, a su mesa, eso que está por comer usted ahora, en un ratito más. No se vaya. No, 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 no. Segundo bloque de una cierta mirada, seguimos hablando con la decana de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos y nos quedaba pendiente, doctora, el tema de qué características especiales le puede dar estas levaduras naturales de la región o de la provincia a este vino cultivado con uvas también adaptadas a la provincia. Claro, esos vinos que serían vinos fermentados con estas levaduras tienen características sensoriales diferenciadas que son justamente eso es lo que se busca cuando uno tiene una región, justamente diferenciarla. Entonces estas levaduras que son patagónicas harían una, hacen porque ya se ha probado a escala también de bodega hacen vinos totalmente diferentes desde lo sensorial, desde los aromas, desde el sabor, desde el color. Totalmente se han hecho un montón ya de encuestas a nivel de la población y evaluaciones y siempre prefieren los vinos elaborados con nuestras levaduras a los vinos comerciales. Ah, eso es un buen detalle ya, para empezar, para ser optimistas. Y hay otro proyecto que, por lo menos uno, que querías destacar con los jugos. Sí, hay un proyecto también muy interesante que en este momento está a punto de recibir un subsidio de la provincia de Río Negro, que es para instalar una fábrica que ya existe de producción de jugos naturales de manzana jugos que se llaman NFC porque no son concentrados, que es una nueva tendencia esta fábrica se va a instalar en un predio que otorga la universidad a la fábrica en la Facultad de Ciencias Agrarias en Cinco Saltos. Esa fábrica, digamos, cómo se va a relacionar con la universidad y con nuestro trabajo, con la facultad también. Porque esa fábrica genera este bagazo que te explicaba de alta calidad, porque ellos el jugo lo hacen muy naturalmente con una única prensada entonces además seleccionan las manzanas, cuando van a fabricar el jugo utilizan también manzanas de muy alta calidad y el bagazo que ellos van a generar va a servir para la fabricación a escala comercial de las levaduras Así que digamos como que cierra... Ah, es como una interrelación Sí, exacto, es como un consorcio... Una sinergia Es como un consorcio público-privado, así se llaman Se han presentado ya proyectos a nivel nacional y ahora, como te comentabas, está a punto de recibir también un subsidio de la provincia de Río Negro para la instalación y para el crecimiento de este proyecto Bueno, te cambio el tema... Sí Recién decíamos lo de la salud de los alimentos, ¿no? Y aprovechando que la familia está preparando la comida o está a punto de empezar la cena ¿Cuál es en general la calidad del alimento que llega a la mesa? Argentina es un país que es saludable en general Digamos, la gente se alimenta mucho mejor que en otros países No es tan habitual de la comida chatarra y está más acostumbrado a elaborar la comida en casa Eso es bastante importante desde el punto de vista de la salud Además, Argentina es un país que tiene bastante control sobre los alimentos Entonces es muy difícil que, digamos, uno compre alimentos en mal estado Salvo que, bueno, uno no se fije, estén vencidos, ese tipo de cosas Pero en general los alimentos que aparecen en las góndolas son alimentos muy controlados Otra característica que tenemos es que estamos informados Es decir, yo creo que la población está bastante informada Cada vez hay más información y la gente mira cada vez más las etiquetas Entonces ahora seleccionan, seleccionan, por ejemplo, las galletitas con menos sodio La gente selecciona las masas para tartas o para empanadas sin ácidos grasos trans Los panes ahora los seleccionan con semillas, con harinas integrales Y toda esa cosa está disponible Uno va al mercado y encuentra comida saludable O sea, uno por supuesto tiene que estar informado Que esa es una de las tareas nuestras También para que la gente pueda seleccionar y pueda elegir Pero, digamos, comida sana hay Y hay una pregunta, ¿no? Sí Porque hay todo un debate sobre el tema de los alimentos transgénicos Si son buenos, son malos Claro ¿Cuáles son los transgénicos? ¿Cómo nos pueden afectar? Digamos, con rigor científico, ¿qué es lo que podemos saber? Sí, hay mucha controversia en ese aspecto En realidad son pocos los alimentos transgénicos que están en los mercados Sobre todo los productos de soja Pero hay controversia a nivel científico en lo que pueden producir en las personas Lo que más se ha estudiado son algún tipo de alergias Nada más Es decir, como que no hay otra patología por el momento comprobada Asociada a lo que tenemos en Argentina Sinceramente no sé si en otros países hay mucho más alimento transgénico que aquí Claro Se hablaba por ahí de que el síndrome espongiforme bovino El famoso vaca loca Sí Era producto de algunos alimentos transgénicos que se le daban a los feedlots en el Reino Unido Tengo entendido que fue por una alimentación en base a proteínas de pescado Y que no eran por una cuestión de transgénica Sino porque el organismo de las vacas No estaba preparado No estaba preparado para eso Doctora, también tenemos una tendencia muy moderna Que es la búsqueda de productos que tengan la denominación de naturales Claro ¿Conviene ir a buscarlos? ¿Son mucho más sanos que los comunes? ¿O es solamente una cuestión de marketing? Sí, a veces es una cuestión de marketing En ese sentido hay que tener cuidado Lo que la gente tiene que buscar es que los productos que se llaman naturales Naturales realmente en las etiquetas pongan más información sobre qué es lo que significa que sean naturales Por ejemplo, si uno va a comer manzanas orgánicas, bueno, en las etiquetas, en las cajas o en lo que sea Tendrá que decir que son orgánicas y eso tiene un plus porque se sabe que no fueron tratados con plaguicidas Que tuvieron otros controles en los cultivos y eso entonces es mucho más saludable Si uno va a consumir, por ejemplo, frutas mínimamente procesadas Que son algunas que vienen en bandejitas listas para uno prepararse una ensalada o algo así También es muy importante que la etiqueta destaque lo que se ha utilizado en la preparación Por ejemplo, algún mínimo escaldado, algún uso de algún ácido natural como podría ser un ácido cítrico Porque si no, uno a veces piensa que los productos son naturales Y cuando lee las etiquetas hay muchos conservantes, hay colorantes Bueno, en eso es lo importante de educar a la población justamente para seleccionar los productos más adecuados Por supuesto, siempre lo natural es lo fresco Y lo ideal sería que en nuestras casas utilicemos continuamente o lo más posible productos frescos Recién cosechados, recién salidos incluso hasta de nuestra propia huerta Que sería lo ideal Fantástico Ya volvemos nosotros y vamos a ir cerrando el programa en el próximo bloque Con una pregunta que se me estaba escapando ahora Que es la conveniencia o no de las conservas y los fiambres caseros No se vaya, ya volvemos No se vaya, ya volvemos Último bloque de Una Cierta Mirada, seguimos charlando con la doctora Mónica Ochoa, decana de la Facultad de Ciencia y Tecnologías de los Alimentos. Entonces, habíamos planteado el tema de la conveniencia de las conservas y de los fiambres caseros. En una época, todas nuestras abuelas y nuestras madres hacían dulces, conservas. Después fue algo que, la vida moderna, los cambios de roles en esta sociedad que estamos viviendo, más algunas alertas sobre cómo los guardábamos, que podían generar bacterias, nos asustamos un poco y volvimos a lo industrial o nos corrimos a lo industrial. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad en esto de si es natural o no hacer las conservas en casa? Es una práctica muy afianzada, sobre todo en nuestra región, y que tiene que continuar. De hecho, nosotros lo promocionamos, también el INTA. Damos nosotros cursos especiales para que la gente haga las conservas con las normas correctas, digamos, con la buena práctica de manufacturas. Pero es una práctica que tiene que continuar porque justamente es una forma de seguir consumiendo las frutas y las verduras en la época en que no las tenemos. Y lo mismo pasa con los productos cárnicos, que también pueden ser conservados perfectamente. Nosotros justamente ahora aprobamos un proyecto de extensión desde la facultad en el cual vamos a capacitar a toda una población, que es la población de Valle Azul, en la elaboración de conservas a partir de frutas, de verduras y de productos cárnicos. Lo importante es hacerlo en las condiciones correctas, justamente para que no se produzcan problemas en el futuro con el consumo, que, digamos, tiene que ver con mala esterilización o mala manipulación de las materias primas o una inadecuada esterilización. Entonces, nuestros profesores justamente organizan este tipo de cursos varias veces en el año para que la gente tenga acceso y pueda hacer las cosas correctamente. El INTA también, el INTA de Villa Regina también trabaja muchísimo. ¿Y habría que usar guantes, por ejemplo, para hacer estas cosas o basta con tener las manos limpias? Y bueno, lo ideal es usar guantes porque dependiendo de los lugares, a veces es difícil tener las manos limpias. Pero la gente de las buenas prácticas recomienda o lavarse muy bien las manos o tener siempre guantes en el momento oportuno, digamos. Uno no puede seguir con los guantes todo el día haciendo de todo. El guante es solamente para el momento de la fabricación o de la manipulación de la materia prima. Y supongo que también una de las condiciones es adecuar el lugar para ese momento, ¿no? Solamente hacemos dulce de manzana hoy. Exactamente. Los lugares tienen que estar impecables desde todo punto de vista, aun que sea la cocina de nuestra casa. Pero todo tiene que estar muy, muy limpio antes de comenzar. Los frascos tienen que estar limpios, etc. El piso, todo. Doctora, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre este tema. Bueno, muchas gracias a vos y la verdad que es un honor poder acercarnos a la población a través de un programa de tanta audiencia y que uno sabe que por lo menos llega a muchísima gente. Muchas gracias. Nosotros volvemos el sábado que viene a este mismo horario, 21.30, para seguir charlando de distintos temas que nos preocupan y queremos estar mejor informados. Será hasta el sábado que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!